¡Muy buenas a todos! Soy María y os traigo una nueva reacción a Boku no Hero Academia, temporada 3, capítulo 9. Mi número 9. Uy, colgante. Así me hajao. Bueno, estoy ahora en otro sitio, estoy en mi habitación, para quien no lo sepa. Yo no grabo en mi casa y estoy pensando en grabar la mayoría de las reacciones aquí, porque es más cómodo y es más rápido, porque así no tengo que ir bajando al sitio y luego subir, que si luego por la tarde he bajado otra vez para darle inefance y luego subir otra vez. Pero lo malo es que la iluminación es un poco peor, un poco que no, que la cara se ve como más amarilla, porque la luz amarilla la que tengo aquí arriba. Entonces no sé, decidme qué os parece, si os importa, si os da igual, decidmelo para saberlo, fijo. Y también deciros que esta tarde, no sé a qué hora, tal vez a las 6 y media, por ahí, no lo sé. Voy a subir esta misma reacción a Boku no Hero Academia, pero poniendo, es como una dual reacción, ¿vale? Pero sin ser dual, o sea, el sábado pasado empezamos una sección en el canal, Sasuke Jackson y yo en su canal, en el que cogía mi reacción, yo le pasaba mi vídeo y nos ponían las dos juntas reaccionando, solo que sin hablar entre nosotros. O sea, nuestra reacción esta, solo que pegada. Como hacen las macro reaccionando, solo que con dos personas. Entonces, pues, este sábado toca en mi canal, así que lo tendréis. Y la verdad todo un buen apoyo en su canal, no sé en este cuánto apoyo tendrá, pero bueno, no sé, estaría guay que lo apoyarais. Y también bienvenido a los que vinisteis del canal de Jackson, I love you. Y pues nada, también deciros que hoy no sale capítulo de Darling de Frank, sale un capítulo especial. No sé si lo veré yo, en plan aparte, luego lo comentaremos en directo, si lo veré con vosotros en directo, o si haré una reacción, pero ya la semana que viene. Porque esta viernes presento el proyecto final del curso y tengo que estar a un fallar, todo que... O sea, YouTube estoy bastante desconectada por eso, porque estoy más centrada en eso. Y también esta noche, a las 8 y media, por ahí 9, no sé, tendréis una reacción al manga de Darling de Frank, que llevaba un par de capítulos a la tasa, pero no he encontrado hueco para subirlo, y hoy justo, que no hay capítulos, hoy es el día, para subirlo. Ahora sí, no me enrolla más, vamos a ver el capítulo de Boku no Hiro, que se quedó ahí, que estaban, que iban a entrar a salvar a Bakugo, y resulta que este capítulo se titula All for One. Y me han dicho, los que se han leído el manga, que la pelea de All Might se viene, y que estos capítulos van a ser... Dios, tengo mucho hype. En fin, dicho esto, vamos a empezar ya con la reacción. Creo que no me he dicho... Bueno, seguidme en Twitch, está en la descripción del vídeo, y que hago directo hablando de anime, jugando a videojuegos, y a ver si puedo hacer también directo jugando a Fortnite, depende de si el ordenador me peta o no. Y ya está, así, ya no me enrollo más. También voy a hablar más flojillo porque, no sé, porque en mi casa, no sé, me da cosas... Porque las papeles son de... Las papeles, las paletas son de papel. Entonces, no quiero... No me hace gracia que me escuchen la gente. En fin, nada, no me enrollo más. Y seguimos, o sea, seguimos, empezamos a ver el capítulo en 3, 2, 1... Ahí está. No sé, o sea, no sé qué decir entre que chispa y empana. Porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué decir entre que chispa y empana. Me he dormido mucho. Es que tengo mucho hype, no sé, o sea... Es que se la van a jugar mucho. Y Deku con los brazos como los tiene... Yo no sé qué... Qué va a pasar. Ida es el único que... Que... Que razona más. Y luego la... La que hace cosas. La... No sé. No sé. No sé. No me ha aprendido el nombre todavía. Es como que... Tampoco quiere ir, pero va. Con ello. No sé. Le falta un poco más de... De determinación. Ahí está. All Might. Dios. La bien compa. Ahí está. Contra muscular. Ya. Bueno, lo bueno es que la han atrapado. Así que podrá contarle cosas. Ahí está. All for one. Pfff. 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 Me muero. Todos. Todos contra todos. Madre mía. Increíble. Fua. Hoy seguramente esté más callada a lo normal. No me... No tengo la vena... Comentadora de siempre. Es que me... Me tengo que acostumbrar... A grabar aquí. Quítame la vergüenza. Qué raro está Airazer, tío. Id. Qué raro está bien. Pfff. 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 Bien. ¿Qué han hecho por eso? ¡No! Responde tranquilo ¿Qué es lo que está pasando? Rasca. Ahí está. Es lito. Es lito. ¿Le va a tocar? ¿Le va a tocar? Madre mía Que se viene, se viene Ese es el primo de Kitamura era El que se endurece Muy parecido Ah coño Si ya Si ya se A ver Esto es para Es paraísima ¿Le va a tocar? ¿Le va a tocar? ¿Le va a tocar? ¿Le va a tocar? mmm, que cawai ahí están todos que épico tío se va a liar bueno Tío Joder que alto es el tío Unos minutos antes Todo lo que sea Tío De fitnilado Parecido Dios Ahora hay alguien haciendo así ¿Qué qué qué qué? No Compresa ¿Quién ha pedido una pizza? Es mío Olé Toma ya Ala Y el más fuerte Ormaitz Ote 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 Es americano No, vaya a llorar Ah, vale ¿Es un gnomo gigante? Ah, no Me creía que es un gnomo gigante No sé, está igual Porque la destruyó la tía No, no, vamos a ir a la fórmula ¿Qué? ¿Cómo, cómo, qué? ¿No sabe los nombres? Aquí Lo conocí antes de la batalla Contra All Might What? ¿Cómo? ¿Un nuevo poder? ¿O ha sido All for One? Ha sido All for One así, seguro All for One así, seguro, seguro All for One así, seguro, seguro Madre mía Madre mía Madre mía Patrín, tal No, voy a rañar No. All for one. All for one. Dios. ¿Qué dice? Y ahí lo deja. What the fuck, tío. Qué fuerte. ¿Ya el siguiente capítulo va a ser? Dios mío. La especie de gallina. No se cae así. Al final se ha conseguido llevar a Bakugo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde se lo ha llevado? ¿Se lo lleva al sitio donde estaban los Nomu? O sea, ¿pero son Nomu? No sé de dónde han salido. ¿Tendrían otra fábrica de Nomu? No lo sé. Puto Mineta. ¿Y Mineta? Bueno, claro. Están en el hospital todos. O en su casa. Dios. ¿Van a pelear en mitad de la ciudad? Así, todo hardcore. No sé. La mama de Deku. A ver cuántos se mueren. Ahí está. Quiero que lo adelanto ya. No, todavía sigue el capítulo. Sigue el capítulo. Todo reventado. Lo ha matado todo. S. O sea. Qué fuerte. La música ha sido. No vomita. Sin palabras. Es que no. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Increíble. Increíble. Que me muero por seguir viendo el capítulo el sábado que viene. Dios. Va a ser súper complicado. Y no sé. Si ahora será más poderoso que antes. No sé. Porque se quedó muy tocado después de la batalla contra el Maid. Hace unos años. 10 años. No sé cuánto años fue. Pero claro. Ha tenido tiempo para refortalecerse. Y encima ahora la liga de villanos más grande. No sé. Pátenla su complicación. Dios. Es que ni un segundo tarda. Y la música me ha gustado un montón. No sé si es el tema de ese personaje. O un tema nuevo. Simplemente. O que ya estaba de antes. Y me acabo de enterar. De que está esa música. No sé. Pua. Yo qué sé tío. Es que yo estoy flipando. O sea. Ya os dije que iba a morir alguien. Y ya han muerto unos cuantos. Bueno. Nada. No se confirma que están muertos. Pero. Tengo toda la pinta de que están muertos. Pua. Nada. Que tengo mucho hype por el siguiente capítulo. Que no puedo decir nada más. En que es increíble. Y se resume. Es increíble. Y el siguiente capítulo va a ser. Más increíble. Más hípico. Más todo. Tengo muchas ganas de verlo. En fin. Como este fin de novia ser directo. Ya el siguiente fin de. El domingo. O el sábado mismo. Podemos hablar del capítulo. Y tal. De este capítulo y del siguiente que salga. Y comentar teorías y todo eso. Sin spoilers y todo eso. Así que nada. Que se me acaba el tiempo de grabación. Nada. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Ya me diréis. Qué os parece. Este sitio para grabar las reacciones. No sé. Es que no está mal. Pero. No sé. Si le pudiera poner un filtro. Como para ponerme más luz. Pues estaría mejor. Ya mirar a ver si en la cámara mismo le puedo poner algo. El tema de los ISO. Aumentarlo o algo así. Así que nada. No me enrolla más. Espero que os haya gustado el vídeo. Puedo dejar un buen like. Si sea así. Compartirlo para que llegue a mucha más gente. Suscribiros. Activa la campanita. Para no perderos ningún vídeo del canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!